Esta canción va dedicada a los padres y a las madres que tienen hijos en sus casas Esta canción les ayudará a cómo formar a sus hijos Vuestros hijos son el futuro, así que presten atención Padres, eduquen bien a vuestros hijos, ellos son el futuro como en su día alguien dijo Forme bien a tu hijo porque es tu sustituto, enséñale modales, mándale al instituto Vecino o vecina, eduque a tu hijo con la filosofía china Dice que en vez de darle un pez, enséñale a pescar, o sea en vez de darle un coche pues que se ponga a estudiar Así podrá comprarlo cuando empiece a trabajar Enséñale a ganar con el sudor de su rostro y no ganar el pan fastidiando a los otros No le des vida cómoda, enséñale a moverse para que cuando mueras él sepa cómo cuidarse Enséñale la humildad y que tenga buena amistad Si eres un corrupto no le des estas ideas Son ideologías que retrasan a Guinea y es una mala fía Padre y madre, nuestro hijo es el futuro, así que viene educarle Enséñale modales para que sea educado, a veces sea muy tarde Padre y madre, nuestro hijo es el futuro, así que viene educarle Enséñale modales para que sea educado, a veces sea muy tarde La educación y los jóvenes son la clave de un estado Puesto que esos jóvenes tienen que estar bien formados Educar a un hijo no es hacer que te tengan miedo Muchos padres confúnden lo de educar y asustar Asustar al hijo no es enseñarle a respetar Por eso con nuestros padres no podemos ni charlar Nunca obligues al hijo en ser lo que no quiere O de lo contrario el fracaso de él esperes Dile a tu hija que se case en la iglesia Si tiene un novio que formen una familia No mandarle a la calle para actuar de prostituta No tiene la culpa que hayas tortido tu ruta Con estas palabras, padres os digo adiós Y enseñen a sus hijos a que conozcan a Dios Con sus enseñanzas podrán ser intelectos Y así conocerán cuál es el camino correcto Padre y madre, nuestro hijo es el futuro Así que viene educarle Enseñarle modales para que sea educado, a veces sea muy tarde Padre y madre, nuestro hijo es el futuro Así que viene educarle Enseñarle modales para que sea educado, a veces sea muy tarde Pues es así, espero que disfruten de los consejos 1 1 2 5 7 20 trajo, 3 Padre y madre Así que viene educarle Enseñarle modales Antes que sea muy tarde Padre y madre Así que viene educarle Enseñarle modales Antes que sea muy tarde Antes que sea muy tarde